Hola, ¿qué tal? ¿Usted sabía que cerca del 50% de la población que trabaja en Costa Rica lo hace en empleos informales? Esto les significa una serie de incertidumbres como tiene que ver tener un salario fijo, cotizar para una pensión, tener acceso a la seguridad social, en fin, tener una tranquilidad financiera a lo largo de la vida. Por eso como país tenemos que hacer algo para resolver el tema del empleo informal. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana. Acompáñenme.